El dolor de una madre Con nada en este mundo hay amores profundos, hay amores de amistad Son amores terrenales que nunca se igualarán Al dolor de una madre si se enferma no los ve llorar Solo el amor de Dios supera esta realidad Que nos ama sin medida, interés ni vanidad La madre es capaz de todo ante la adversidad Para que sus hijos tengan salud, paz y libertad Para que el día de mañana sean personas de bien Aunque al final crees sola, sola con su vejez Así se canta Legui Torres Solo desea salvarlos del dolor y la maldad Hijo querido de mi alma no me juzgues por llorar Cuando llegaste a mi vida, para mi fue bendición Para ti quiero lo bueno, ante el mundo y ante Dios Sin esperar nada cambio, por eso te pido Dios Que concedas a mis hijos desde el cielo bendición Para que cumplan sus metas, para que cumplan sus metas Y si su freno se enferma, esta infinita bondad Lo que a mi vida consuela La madre es capaz de todo ante la adversidad Para que sus hijos tengan salud, paz y libertad Para que el día de mañana sean personas de bien Aunque al final quede sola, sola con su vejez Aunque al final muera sola, sola con su vejez